Ay, kitty cats, yo no sé si oler esto. ¿Y si me pasa algo? Hello, hello, kitty cats. ¿Cómo están? Por aquí Anika y bienvenidos a un nuevo video. Y mis kitty cats, miren lo que me acaba de llegar. Bueno, no me llegó en este momento, me llegó esta mañana. Pedí un peluche de catnap por una de estas páginas web prohibidas de la deep web, de la dark web, de la web prohibida, como ustedes lo conozcan. De estos peluches que siempre sin excepción traen algo misterioso adentro porque tenía demasiadas ganas de abrir un peluche, al menos uno, de algún personaje de Poppy Playtime 3. Como saben, catnap es el protagonista de este nuevo capítulo de Poppy Playtime en el que ahora estamos viendo un orfanato como el centro de toda la historia. Sabemos que todo gira en torno a un niño que luego se vuelve un experimento y ese experimento es el que da pie a catnap. Es decir, catnap es una criatura que fue creada con la misión de dormir a los niños del orfanato y mantener la seguridad y el control allí dentro porque él mismo en su momento fue un niño del orfanato bastante revoltoso, bastante... ¿Cómo decirlo? De estos que no se portan muy bien, con una actitud no muy buena que hacía sus travesuras de niño y eso pues no les convenía porque causaba revuelos en el orfanato. Algo le pasa a este niño y eso causa que caiga en manos de los científicos quienes deciden crear a catnap utilizando a este niño. Así que es un monstruo, sí, pero es un monstruo que dentro tiene un niño. Así que me parece que es una de las cosas más locas que se les ha cruzado por la mente a los creadores de Poppy Playtime. Me parece que es brillante y a la vez muy muy rara la trama. Así que no me podía resistir a abrir un peluche de esta criatura tan extraña y ver qué tiene adentro. Poppy Playtime se está haciendo muy viral últimamente en redes sociales porque la gente está vuelta loca con los smiling critters que para los que no saben son estas criaturas que les estoy dejando acá en pantalla. Básicamente son como los hermanitos de catnap. Fueron también como una línea de juguetes que sacaron a la venta y salió mal. Pero ya más adelante les voy a estar contando toda la historia que está alrededor de catnap y de Theodore que es el niño. Así que tengan un poquito de paciencia que próximamente van a tener un video con toda la historia y la van a entender súper a fondo. Pero sí, la gente está vuelta loca con los smiling critters. Hay un unicornio, hay un perrito, hay creo que un conejo. En general, hay demasiados animales y catnap es el protagonista, catnap es el malo. Aparentemente todos los smiling critters murieron a manos de catnap, eso es lo que yo tengo entendido. Así que, bueno, mucho que decir sobre este personaje que a pesar de que se ve... No, no se ve tierno. Podría ser tierno si le tapáramos la boca así, pero tierno no es. Tiene una sonrisa súper macabra, tiene una apariencia que honestamente a mí me parece muy pero muy horrible. O sea, no entiendo qué niño podría comprar un peluche de catnap en lo que es la historia de Poppy Playtime porque honestamente es horrendo, yo siento que yo tendría pesadillas si fuera una niña y tuviera un peluche así. Así que, no sé, estoy muy nerviosa, estoy a la expectativa, no sé qué voy a conseguir dentro de este peluche. Ya por acá siento que tiene cosas dentro y creo que es tanto en la cabeza como en el cuerpo porque acá ya percibo cosas, así que nada, vamos a empezar. Yo digo que... Ok, primero les quiero mostrar cómo se ve. De cerca, pues como ven, por acá tiene su enorme sonrisa que para los que no lo saben, esta sonrisa así de gigante la tienen todos los Smiling Critters porque se supone que todos ellos desprenden a través de la boca un aroma con diferente olor que ayuda a relajar a los niños para que duerman tranquilos. Pero en realidad causa pesadillas, eso es lo que dicen. Por acá tiene esto acá. Yo pensaba que esto era un cierre, o sea, pensaba que el catnap original tenía un cierre, pero esto no es un cierre, es como cuero, sus ojos todos negros, su signo de luna porque bueno, catnap tiene algo que ver con la luna, que eso sí, no se lo sé explicar, su colita. Y bueno, ahora sí, yo digo que lo podemos abrir. Esta vez le voy a abrir todo, le voy a abrir la cabeza y le voy a abrir el cuerpo porque siento que tiene cosas aquí y cosas aquí, así que vamos a empezar. Quiero que sepan que estoy bastante, bastante nerviosa porque tenía demasiadas ansias de abrir este peluche y estaba tardando demasiado, demasiado en llegar a mí. Así que, después de todo lo que esperé, por fin lo puedo abrir. A ver... Ay, este se niega a abrirse. Así lo logro. Aquí también. Ok, acá ya estoy viendo algo. Ay, Dios mío. Acá lo primero que vemos tiene unas borosas como del propio peluche. Es como una botellita. Ay, no, ya entendí que es esto, Kirikats. Miren, es como una botellita con polvito como rojo. Ay, no sé si abrirlo, mejor no lo hablo. Ok, si esto es lo que yo creo que es, como les acabo de mencionar, catnap desprende gas de color rojo. Es como un polvo rojo que ayuda a los niños a dormir y los mantiene bajo control, pero en realidad causa muchísimas pesadillas y tiene efectos súper negativos para los niños que huelen este aroma. Esto según huele a amapola, no lo sé porque no lo he abierto como para decirles a qué huele, pero miren, es polvo rojo. Dios mío, ya entendí. Para esto sirve saber la trama. Ajá, vamos a ver qué más cosas tiene porque acá ya voy viendo que tiene varias cosas. A ver, ¿qué es esto? Ay, Dios mío, esto se ve horrible. ¿Qué es esto? No, miren esto, kitty cats. Parece como un corazón abierto. Es como su corazón, pero abierto, como desgarrado. Miren esto, miren la textura acá y los bordes como llenos de sangre, como si la carne estuviera ya podrida. Dios mío, se ve súper tétrico. Miren, tiene una textura de plástico. Esto es plástico, menos mal si no estaría pegando gritos que se escucharían hasta su casa. Pero, claro, su pobre corazón ya está podrido. ¿No ven que pasó de ser un niño a ser, pues, una criatura que ataca a los demás? Ay, por aquí estoy viendo algo como color carne. No. A ver, mejor... No, mejor estos papeles que están acá. Vamos a ver qué hay acá. Ok, vamos a abrir primero este. ¡No, kitty cats! No puede ser. Este es Theodore. Este es el niño. Este es Catnap. Este es el niño que utilizaron para hacer el experimento de Catnap. O sea, imagínense todo lo que sufrió este pobre niño para que los científicos lo convirtieran en este animal gatuno que desprende un aroma para dormir a los niños. O sea, miren, y esto que ven por acá es un expediente secreto que cuenta como la historia de él como huérfano, como niño que se quedó sin sus padres y terminó en el orfanato de hogar Dulce Hogar. Entonces, acá dice todos sus datos. Hay un montón de datos tapados. Yo creo que esta foto que están viendo por acá sale en Poppy Playtime 3 para explicar la historia de Theodore, de cómo se convirtió en Catnap. Miren esa carita. Dios mío, todo lo que da es dolor pensar todo lo que pasó para convertirse en Catnap. A ver, acá tenemos la otra. A ver... Ok, ok. Creo saber qué es esto, kitty cats. Miren, es como un dibujo hecho por un niño. Si se ponen a ver, el niño se dibujó a sí mismo como de color morado y abajo de la cama sale una mano, como una mano mecánica de estas que tienen extremidades como de metal a la que le llaman el prototipo. Este es el prototipo. Es una creación de Poppy Playtime que todavía no se conoce muy bien. Y miren, está firmado. Dice Tío, de Theodore. Es decir, este dibujo lo hizo este niño, Theodore. Theodore es este que está aquí. Es un dibujo de él. Y dice, edad en inglés, siete. Era un niño de siete años, pobrecito. Y pasó por todo eso. Miren, para que entiendan, él mismo se percibía como un personaje morado, cosa que, bueno, me imagino que no es casualidad. Y esta mano mecánica es el prototipo. Él decía que tenía un amigo imaginario y este era el amigo imaginario. Pero él fue el que tuvo la culpa. Esta cosa tuvo la culpa de que se convirtiera en Catnap. Dios mío, no puede ser. Ay, no, su dibujo. Pobre niño. Ok, vamos a ver qué más hay. Ya, ya me muero de dolor nada más viendo todo esto. Ok, a ver qué hay aquí. ¡Asco! ¿Qué es esto? Killikatz, no. O sea, creo, creo que esto es una boca cocida. Miren cómo se ve. Es una boca que está cocida. Son unos labios que están así, cocidos. Una boca cerrada. Y esto se siente súper como si fuera piel de verdad. Dios mío, se siente asqueroso. No les puedo ni explicar. ¡Qué asco! Sí, son como unos labios cocidos y vino como un papel. ¡Oh, me dio asco! ¡Qué grima, Dios mío! Se sentía raro, se sentía como viscoso. ¡Ay no! Dios mío, eso no es piel real. Eso no es piel real, Annie. Tranquilízate. Ay, miren, es un mensaje en inglés. Es un papel con un mensaje en inglés que dice, ya se los voy a leer para que sepan qué dice. Dice, ¡Oh! Ok, explica lo de los labios. Esto explica lo de la... ¡Ay, me da un puto, Carlos! Esto explica lo de la boca cocida. Dice, así es como terminé después del experimento. ¡Miren! Se los dije. O sea, esto tiene que ver con Theodore. Mi boca solo sirve para poner a los niños a dormir. ¡Claro! O sea, ¿será que cuando agarraron a Theodore para hacer todo este experimento y transformarlo en catnab, le cosieron la boca? ¿Será que eso fue lo que le pasó? Creo que eso no lo dicen en el juego. Mi boca solo sirve para poner a los niños a dormir. ¡Ay! Por el mismo aroma, el aroma este que él desprende, dice, pero no importa. No, no, no hay que temer porque el prototipo nos va a salvar. El prototipo es la mano que les expliqué, la mano mecánica esa a la que él llamaba a su amigo imaginario. Él también te va a salvar a ti. Solo tienes que oler el polvo rojo firma Theodore Grumble. ¡Oh my God! Dice el nombre aquí Theodore, Theodore Grumble. Ese es el niño, el niño que utilizaron para transformarlo en catnab. Claro, ya entiendo. Él se refiere a este polvo. ¡Ay, yelicats! Yo no sé si oler esto. ¿Y si me pasa algo? Dios mío, ¿qué será? ¿Será que tiene algo más adentro? A ver... No, mira, aquí ya llegamos al final. Lo que hay es pura felpa. Ya no hay más nada. Creo que ya le saqué todo lo que tenía adentro. Es que también es chiquitito. Realmente no sé cómo todo esto estaba dentro del peluche. Miren, acá está el polvo. No sé si probarlo, no sé si olerlo, no sé. O sea, me da miedo. Esto está tapado y si lo destapo a lo mejor lo que sea que cause lo voy a destapar también. Ay, no sé, Kirikats. Coméntenme allá abajito si ustedes quieren que yo huela o pruebe esto. Kirikats, no puedo con la intriga de este polvito rojo. O sea, es polvo rojo y es una consistencia hasta dura. Bueno, ¿saben qué? Yo no soy la persona miedosa. Ustedes saben que a mí me gana la curiosidad y yo hago cosas muy locas, así que lo voy a oler. Ay, que no pase nada. Ok, aquí voy. Uno, dos, tres. Tiene un olor como, sí, como una flor, como con caramelo. Si yo fuera un niño no me molestaría este olor, es un olor agradable realmente. Ok, no sé si es que yo estoy muy susceptible o qué, pero sí medio como una tosecita. Uy, como que no es tan bueno oler esto. A lo mejor esto es algo artificial que afecta como la nariz. Ay, y yo voy y lo vuelvo a oler, es que yo parezco loca. ¿Será que lo pruebo? Ok, voy a probar un poquito de esto a ver qué tal sabe, a ver si causa algo malo si lo pruebas. Va a ser muy poquito realmente, lo voy a echar en esta cucharita. Solo un poquitito y ya. Ok, a la cuenta de tres. Uno, dos, estoy loca. Tres. Se siente como si uno estuviera masticando tierra, pero sabe, no sabe mal. Uy, como que la garganta se siente re pesado. Ok, no voy a probar más de esto, definitivamente no es buena idea probar algo que viene dentro de un peluche de la Digweb. Así que, yo creo que esto, más bien, ya me puse nervios. Ya lo voy a botar, ya me dio una cosita aquí, así que ya, ya no quiero otra experiencia como la de Digital Circus, así que, ok, creo que ya le sacamos todo lo que tenía dentro de la Digweb. Tenía esto, el corazón arrancado súper horrendo, una boca cosida con una consistencia muy asquerosa y las fotografías, el mensaje escrito que ya ustedes lo vieron, el dibujo que hizo Theodore y su expediente. O sea, esto era todo lo que tenía dentro del peluche. Honestamente, me parece súper misterioso todo lo que tiene que ver con la historia de Katnab. Me parece que aquí nos narraron la historia perfectamente y de una manera bastante macabra también. Pues sí, cuenta básicamente lo que le pasó a este niño al convertirse en esta monstruosidad que incluso acabó con sus hermanos los Smiling Creators. Me parece que es uno de los peluches más interesantes que he abierto y no me arrepiento para nada de haberlo hecho porque honestamente no tenía ni idea de qué podía salir aquí. Ahora, quiero que ustedes me pongan en los comentarios qué opinan de todo lo que salió de este peluche, qué les pareció lo más creepy, qué les pareció lo más interesante de este peluche. Coméntenme todo allá abajito que yo siempre los estoy leyendo y si les gusta que yo abra peluchas de diferentes temáticas, déjenme un like allá abajito para yo así seguir haciendo más videos como este. Y no te puedes ir sin antes seguirme en mis redes sociales que te las voy a estar dejando aquí como siempre tanto Instagram como TikTok y sin suscribirte en el botoncito rojo de allá abajito y activar la campanita de notificaciones que es la que te avisa cuando subo un nuevo video que suele ser los martes y los jueves a menos de que me sienta especial y les suba un lunes, un martes y un jueves. Y si ya siguieron todos esos pasos solo me queda mandarme un beso de gato hasta sus casas y hasta un siguiente video porque ya con este amiguito pues ya terminamos, ya le sacamos todo lo que tenía. Los amo, Kirikas. Nos vemos en un siguiente video.